Entonces este diagrama representa las cuatro realidades Recordemos que el nombre del todopoderoso Yahweh tiene cuatro letras Y eso representa un montón de cosas, parte de las cuales vamos a ver en este diagrama Por ejemplo se podría ver como la Yud, la Hei, la Vav, la Hei Cada una de las letras representa cuatro niveles de realidad, cuatro creaciones, cuatro mundos de creación Que creo van a aparecer por acá más tarde Los cuatro ángulos de la tierra, etcétera, etcétera Entonces el punto aquí es ver como el número cuatro conectado con el nombre de Yahweh Está tan conectado con las realidades que Yahweh creó En el judaísmo se habla de un quinto nivel que viene siendo la corona de la Yud Entonces la Yud es la primera, el primer nivel que viene siendo el que está aquí como la voluntad de Yahweh Pero recordemos que la voluntad de Yahweh salió de Yahweh, emanó de Yahweh, es la Ruach HaKodesh Entonces quiere decir que Yahweh está antes de su voluntad En el sentido como la corona de la Yud El primer nivel que está antes de todo lo que emanó del Padre Desde aquello que emanó hasta aquello que creó a través de su palabra Entonces, lo menciono porque a pesar de ser cuatro niveles de creación Se habla de un nivel quinto, el primero Que es más elevado que todos, está por encima Y se representa por el punto de arriba de la Yud O la corona de la Yud La primera letra del nombre Yahweh Entonces, de Yahweh emanó su voluntad Como la Yud que se mantiene elevada Sobre el renglón, ¿verdad? En el nombre de Yahweh, la Yud es la única letra que no toca el renglón Como la Ruach HaKodesh Como la paloma que descendió sobre Mashiach Que es la Ruach, ¿verdad? Un ave que se mantiene elevada en el aire La voluntad La cual es completamente positiva Entonces, y ¿verdad? La corona de la Yud vendría siendo como la corona que va sobre la cabeza Entonces la Yud vendría siendo la cabeza Recuerden que cuando escribimos el nombre Yahweh De arriba para abajo se forma la imagen del ser humano Por eso Yahweh hizo al hombre A su imagen y semejanza Según la imagen de su nombre Yud, la cabeza La primer Hei Los hombros y los brazos La Vav, el tronco Y la segunda Hei Las piernas Entonces Se puede decir Esto vendría siendo cabeza Siendo toda la creación Separada en cuatro realidades Como un cuerpo Entonces Como pueden ver Se separa las cuatro realidades Con estas dos líneas En las cuales La parte de arriba representa La verdad La parte de abajo La mentira Como en el sentido también se podría ver Para medir realidades A la derecha Lo bueno A la izquierda Lo malo Entonces la realidad del padre La voluntad de Yahweh La realidad eterna Es completamente positiva Porque es buena Y verdadera Estamos Como pueden ver Los dos puntos De las líneas estas Que tocan Con esta realidad Aquí pueden ver En el medio Que dice Rumiar Recuerden que la escritura Habla de los animales Que no se pueden comer Son los que No rumian con la comida Y no tienen Pezuña partida Tienen que tener ambos Rumiar Y tener pezuña Endida O partida Como esta línea Se parte en dos Y representa Lo malo Y lo bueno El animal Que tiene pezuña Endida Representa Un ser humano Que puede separar Lo bueno De lo malo Y El El que Tiene El animal Que rumia Con la comida Representa El que puede Separar La mentira En si Más bien La verdad De la mentira Como cuando Yahweh Separó la luz De la oscuridad Entonces Rumiar Tiene que ver Con arriba y abajo Porque la comida Desciende Y vuelve a subir Para volver a descender A otro estomago Donde es digerida Correctamente Eso es rumiar En un animal Y representa El agarrar La escritura Según lo que dice La letra La letra Mata Pero poder Llevarla al espíritu Más el espíritu Vivifica A través de la verdad Y Yahushua Es la verdad Y la vida Entonces rumiar Tiene que ver Con agarrarlo De la letra Y llevarlo Al espíritu Entender La escritura De la manera Celestial Por ende No comer Un animal Que no rumia Y no tiene Pezuña hendida Como lo que uno come Se vuelve parte De uno Significa No volverse Un animal Que no puede Rumiar Y que no tiene Pezuña hendida Uno tiene que ser Una persona capaz De separar Lo bueno De lo malo Y la verdad De la mentira Por eso rumiar Y pezuña hendida Aquí Entonces Rumiar Es llevar Lo de la escritura Al plano celestial Para poder Comprenderlo Verdaderamente Y poder digerir Lo que se está aprendiendo Recuerden que la escritura La enseñanza Es comida Para el alma El que come cerdo Es una persona Que no rumia Pero si tiene Pezuña hendida El cerdo Tiene Pezuña hendida Pero no rumia Entonces Se hace pasar Por puro Porque en su exterior Tiene pezuña hendida Y como Todo hombre Comió del fruto Del conocimiento Del bien Y el mal Se puede hacer pasar Por Tener Pezuña hendida Se podría decir Que al comer El árbol El comer El fruto El conocimiento Del bien Y el mal Se obtuvo La pezuña hendida Ahora el problema Es no rumiar Rumiar Tiene que ver Con el árbol De vida Que es Yahushua La verdad El que nos da El entendimiento Para saber Si algo Verdaderamente Es bueno Porque Como siempre Menciono Verdad Ir al doctor O ir al dentista Se siente feo Mucha gente No se quiere acercar Porque puede doler Pero se sabe Que es para Su propio bien Entonces pueden haber Cosas Que se sienten Mal Pero Son verdad Son necesarias Así como hay cosas Buenas Que pueden estar Conectados Con la mentira Como cuando Se dejan llevar Por las emociones Muchas personas A través de las doctrinas Falsas Entonces Pezuña hendida Conectado Con el árbol Del conocimiento Del bien Y el mal Rumiar Con la comida Conectado Con el fruto Del conocimiento Del padre En si El fruto De la vida Yahushua Hamashiach Curiosamente Antíoco Cuando hizo Lo de la abominación Desoladora Poniendo una estatua De Zeus O sea Dios En el templo De Yahweh Le sacrificó Un cerdo A Dios A Zeus Le sacrificó Un cerdo Y ese representa Al falso Mesías Curiosamente Recuerden que Jesús En latín Se podría traducir Como cerdo De la tierra Entonces El falso Nombre La falsa Imagen El falso Mesías Representado Por ese cerdo Que sacrificó Antíoco Epífanes El emperador Griego En el templo De Yahweh Como el contrario De Yahushua Que es el que Nos da El rumiar Con la comida Pero el falso Dice que El abolió La Torah Por ende No hay necesidad De rumiar Si me explico Según ellos Según las emociones Es suficiente Para discernir Esto Lo bueno De lo malo Pero si no se tiene La verdad No se puede Entender Que es verdaderamente Bueno Y que es verdaderamente Malo Entonces Rumiar Pesuña hendida Dos características Que tenían que tener Según la letra Los animales Para poder ser comidos Por el ser humano Principalmente Yisrael Lo que llaman Kosher Pero cuando Rumiamos Con esa comida De la letra Entendemos A lo que se refiere Que no debemos Ser como los cerdos No debemos ser Como los idólatras No debemos ser Como los pariseos Hipócritas Etcétera Y el montón De características Que representan Cada uno De esos animales Que no tienen Lo uno O lo otro O ninguna De las dos Entonces En pocas palabras Un animal Que rumia Bueno Y tiene Pesuña hendida Es un animal Apartado Puro Representa Un ser humano Justo Entendido En la ley En el camino Del padre O sea Los mandamientos No me refiero Necesariamente En toda la Torah Sino En la justicia La ley de justicia Mientras que Una persona Que no tiene Ninguno de los dos Actúa como un animal Y no solo un animal Un animal Malo Impuro El que solo Tiene una Es el cerdo Y ese es el hombre Que se hace pasar Por justo O puro Y no lo es Es representado Por el lucifermismo Que se hace pasar Por ángel de luz Pero es un rebelde Lo que quiere Es terminar Siendo adorado Como esos fariseos Que eran sepulcros Blanqueados Como los que Querían que los llamaran Padre Rabí Para ser honrados Y todas esas cosas Que suceden mucho En el mundo Y en las religiones Esos son espiritualmente Cerdos Como sabemos De Yahweh De Yahweh Vienen tres hombres A la tierra El primero Yahushua El Yahushua Con él Y después El Yahushua Con el último Testigo como Moshe En este caso El punto era Contrastar A los tres satanes Que son como Los contrarios De estos tres hombres Que acabo de mencionar Tres ángeles Que se revelaron A través de la historia Y que llegaron A convertirse En falsos Elohim Para la humanidad De esa forma Llegando a representar Una de tres realidades Que se volvieron Como espejo La una De la otra En el sentido En el sentido De que están conectadas De una u otra manera Representan Por ejemplo Aquí Al ver Esta es completamente Positiva Un reflejo Como cuando uno se ve En un espejo Que se ve al revés Sería una realidad Completamente Negativa Lo malo Es una ilusión En el sentido De que es una creación Y está en contraste Con la voluntad De Yahweh En contraste Me refiero Contrario Entonces Esta ilusión Viene siendo El espíritu Se podría decir De sabiduría diabólica El espíritu Negativo Pero ya vamos a ver Con que Falso Elohim Se conecta Principalmente Sería Samael Porque De esa sabiduría diabólica Fue que salió Samael Y es la que Guiaba a Samael Como si fuera su madre Y por eso En lo que respecta A la falsedad Hablan de La reina del cielo Como la madre de Dios Entonces Vean que todos Tienen aquí arriba Ilusión 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 Verán En el sentido De que todos Parecen reales Pero son simplemente Reflejo de algo mayor Y ese mayor Es la Verdadera Realidad Que es verdadera Y buena Esta Es verdadera En el sentido De que si fue creada Pero es mala Como Yahweh Dice en Isaías 7 Perdón Isaías 45 7 Que dice Yo soy Yahweh El que formo La luz Y creo Las tinieblas Aquí formo La luz Que es eterna Por eso La realidad Eterna Aquí creo La primera Realidad Temporal La maldad Que es una ilusión Porque va a ser destruida Y me refiero Ilusión Porque no es eterna Está claro Entonces Al rumiar uno Y llevar algo A los cielos O sea Leer algo De la escritura Y querer comprenderlo De manera espiritual Hay dos posibilidades Va a entender Lo que Yahweh Le revela O lo que le revela La carne Y lo que le revela La carne Va a ser Mentira Por la letra ¿Verdad? Porque está del lado De la maldad A ver por si algo Voy a decir nada más Va a ser malo Porque es la mentira Que está lejos De esa realidad Que estoy diciendo Entonces A pesar de llevarlo Al espíritu Se puede terminar Entendiendo Bueno o malo Como los judíos Que han sacado Mucha sabiduría De la escritura Pero no reconocieron A Mashiach ¿Por qué? Porque seguían A otro Entonces Decían ser espirituales Pero cuando Rumiaron Y trataron De partir Por decirlo así Para lograr Escudriñar Lo que estaban leyendo Se quedaron En la realidad temporal En la ilusión En lo negativo De la letra Volvemos a lo mismo De que el reflejo ¿Verdad? Se hace al revés Entonces De negativo Pasamos aquí A este positivo En el sentido De que Se hace pasar Por positiva Esta realidad Es la que Engaña a la mayoría De la gente De las emociones Parece algo positivo Se siente Positivo Pero en realidad Es una mentira Y por ende es malo Es una ilusión igual Es una realidad temporal Después viene Esta otra Ilusión Esta otra realidad temporal Que se hace pasar Por bueno Pero es mentira ¿Verdad? Se hace pasar Por bueno Pero es mentira Vean que particular Yahushua es la verdad Y lo llamaron Bueno Pero el dijo ¿Por qué me llamas Bueno? Solo hay uno bueno Yahué que está en los cielos Y estaba refiriéndose También al hijo del hombre Porque el hijo del hombre Viene como el último Y viene como Yahweh El padre Yahweh el padre Es el bueno Entonces se puede decir Que a través de Yahushua Se recibió el rumiar Y a través del último La persoña hendida ¿Por qué? Porque como he dicho Yahushua el primero Es el árbol de vida Y el último Es el árbol del conocimiento Del bien También conoció el mal Por eso es El El hijo pródigo El tizón sacado del fuego Como dice Zacarías Entonces Esta es otra ilusión En reflejo de esta Y en reflejo de esta Se hace negativa ¿Verdad? Eso de positivo Negativo Positivo Negativo Se va a entender Mejor más adelante Porque así Ahorita lo único Es el hecho de que Al ser el contrario Al ser el espejo Se hace Negativo Si es positivo El del otro lado ¿Verdad me refiero? También como sabemos Dos negativos Hacen un positivo En matemática Me refiero ¿Verdad? No en En el sentido espiritual De que Usted hace dos pecados Y ya hizo una buena obra Ay aquí Que bien Entonces Como pueden ver Aquí en la voluntad De Yahweh La realidad eterna Verdaderamente positiva Porque está entre la verdad Y lo que es bueno Es donde se recibe El entendimiento Cuando se logra Rumear Y tener Pezuña hendida Por eso A través del primero Se recibió la sabiduría A través del último Se recibe el entendimiento Para poder conocer Cuál es la voluntad Perfecta de Yahweh Y llegar a la vida eterna Por otro lado Igual que Vemos con el aspecto De ilusión Todas estas realidades Llevan a confusión Porque están lejos De lo que es Verdaderamente bueno Se hace pasar por bueno Pero es mentira Como es mentira Se siente bien Pero es malo Y este es Completamente negativo Porque es malo De verdad En el sentido de Como he dicho Samael Es el que Es el que representa La maldad Pura La oscuridad Todo lo negativo Lucifer Es el que se hace Pasar por bueno Pero es mentira Y Azazel Es el que va a venir Como el falso Mesías Diciendo ser El positivo Pero es la mentira Encarnada Dentro de El malo Que es la carne Samael Si me explico Entonces este Va a recibir poder De la negatividad De Samael Y la negatividad De Lucifer Por eso El falso Mesías Es la combinación De estos tres Como siempre lo menciono Pero se enfoca Y siempre me enfoco En Azazel Porque va a ser El alma Del anticristo Entonces este Es Azazel Que es otro Pero repito Con la mezcla De la negatividad De la carne De Samael Y la negatividad De la falsedad De Lucifer Se va a manifestar Como si fuera Lo más positivo Como si fuera El Cristo Y lo van a aceptar así Los tres Traen confusión Los tres Salen de Babel Aquí se podría hablar De la madre Como dije ahora Samael Y la madre La sabiduría diabólica En cierta forma Son intercambiables De hecho lo vimos En el capítulo Que leímos Hace poquito Creo que fue en Samuel Nos llevó a Isaías Y lo mencioné De como Se hablaba de ambos No me acuerdo En cual estudio Entonces Todos traen confusión Recuerden que confusión Es el significado De Babel Donde se confundieron Las lenguas Y curioso Que donde se confundieron Las lenguas Se llamó Babel Y después de Babel Salieron todas las abominaciones De la tierra Toda la idolatría La gran ramera De Babel La gran ramera De la confusión Y Todo empezó Con cambio De lenguas Y después nos dicen A nosotros Que el nombre No importa Que la pronunciación No importa Que se le puede decir Como quiera Cuando la confusión Empezó por decir Las cosas De otra manera Entonces Confusión 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 Esos tres seres Y como dije La madre El padre Y el hijo Como se presentan En la religión falsa O la trinidad Porque Yahweh es uno Está claro Quien se manifestaría A través de tres hombres Si Pero el es uno Aquí Es una vez más El círculo Recuerden que he mencionado Como el círculo También representa Yahweh En si Mencionaba El punto De Yahweh El otro Bueno es que Me estoy adelantando Y esa es otra cosa Que vamos a tener que ver Por acá algún día Pero recuerden El nombre Yahweh Se puede ver Como La formación Del círculo Primero por un punto Que es todo lo que existe Esa es la yud Dos puntos Unidos Sería la bab Pero ahí me adelanté Dos puntos Sería la imagen Del primer punto Y esa es la voluntad De Yahweh El espíritu Después esos dos puntos Se unen Se forma la bab Y eso es El hijo El hijo del hombre Y después esos dos puntos Con el central Que es Yahweh Sin moverse Porque él es inamovible La ruaj Moviéndose sobre las aguas De la tierra Conectada con el Del centro Forma un círculo Y ese círculo Representa la creación El espacio El tiempo Y también la segunda manifestación Por eso Un círculo Se puede decir que es un punto Solo que más grande Exacto Se puede ver vacío O lleno Porque también se habla De círculos Circunferencias Cosas diferentes Pero bueno Entonces aquí vemos Esto representa La voluntad de Yahweh La ruaj Todo lo que está dentro De la realidad eterna Etcétera Eterna Después viene En lo que respecta A lo negativo Representado por Cuadrados Como verá Cuando en este mundo Lo tratan de meter A uno en una caja Volver su mente Cuadrada Para que solo crea Lo que ellos dicen Y solo piense Como ellos dicen Que usted debe pensar Haga lo que ellos dicen Y verá La realidad temporal Que tiene cuatro ángulos Entonces Por decirlo así La realidad eterna Es circular La realidad temporal Es Como un cuadrado Esta Es particular Porque él viene Como si fuera Va a hacerse pasar Por el eterno Pero ven que está Separado Con un poco de amarillo Y un poco de rojo A diferencia de este círculo Que es completamente blanco Representando La pureza del padre Entonces este va a traer La eternidad Pero En el lago de fuego A través de la marca De la bestia Al ser la unión De Lucifer Y Samael Los dos Extremos negativos De las cuatro realidades Por ponerlo de alguna manera ¿Quedo claro? Entonces Por eso sería un círculo Porque traer la eternidad En el lago de fuego Por la influencia De Samael y Lucifer El que va a ser Como el falso Mesías Y también Por si algo Cuando aquí está Con esto que acabo de decir La eternidad en el lago de fuego A pesar de que dice aquí Realidad temporal Es el aspecto de que Va a dejar de existir Como dice la escritura Que cuando sean echados En el lago de fuego Van a ser como si nunca Habiesen existido Entonces es algo eterno Pero es destrucción eterna Entonces es temporal En el sentido que van a ser destruidos En la eternidad Como el círculo Ok Aquí vean que dice Aire Como la Ruach Representada por el viento De hecho en hebreo Viento y Ruach Es la misma Bueno Perdón Viento y espíritu Es la misma palabra Ruach Aire Por ende Representa al espíritu La voluntad de Yahweh Lo más elevado Uno de los cuatro elementos Recuerden que hay un elemento Más elevado El éter Y ese éter Sería la corona de la yud Lo que representa Me refiero No que el éter sea Esa realidad eterna El éter Representa en esta realidad De ese elemento más elevado Esa corona de la yud Representa La realidad Que está por encima De estas cuatro Entonces Aire Después tenemos agua Recuerden que Samael Salió del agua Es un ángel que salió del agua Porque en el principio Todo estaba cubierto de agua Y el primer ángel salió Del agua Recuerden que agua En hebreo es Mayim Mayim Se podría decir que es el plural De ma Ma en hebreo es Que Que es Como vamos a ver más adelante En los libros gnósticos El espíritu cuando vio el agua Dijo Que es esto Porque fue algo que se formó No quiere decir que Yahweh no sabía Yahweh sabía Por eso dije espíritu Porque el espíritu Viene siendo la voluntad Es como cuando Uno en el pensamiento Se hace preguntas Por decirlo así Que en el fondo sabe Cuál es su respuesta O puede llegar a la respuesta Con solo analizarlo En el pensamiento Entonces Curioso que en los libros gnósticos Dice Que es esto Cuando vio el agua Que se formó Por el poder Que emanó del padre Cuando él dio orden A su realidad eterna El tercer cielo Cuando él dio orden A eso Emanó poder de él Hacia el espacio Que había formado Al contraerse a sí mismo Y ese poder Formó El agua De donde viene Toda la materia Y Lo primero en salir del agua Fue un malaj El primer malaj Del segundo cielo Conocido en ese momento Como Ariel Llegó a conocerse Eventualmente Como Samael Y es el que representa Al líder mundial La primer bestia De Apocalipsis 13 El líder mundial El que va a salir De la tercera guerra mundial Que se está armando Va a terminar Él saliendo Como líder mundial Ya he visto muchas veces Y es que me parece sorprendente Hablarlo por acá Y después verlo En noticias Y cosas así O sea Ver gente Que está hasta controlada Por el sistema Diciendo cosas Que hemos dicho por acá En el sentido de Ya he visto varios noticieros Donde dicen que El mundo tiene falta de líder Que necesitan un líder Ahí están pidiendo a la bestia Se está en el momento Para que salga la bestia Y los mismos del mundo Están diciendo Es que no hay líder Ve a Joe Biden Ve a Putin Ve a Trudeau Ve a ese montón de Alvaro Todos esos Que Solo sirven para destruir Que curioso Porque son Representantes de Samael La maldad misma Entonces el líder mundial La bestia Es el que representa Samael en la tierra Una vez que se manifieste Y tome poder Recuerdan que dice Que la primer bestia Sale de El agua Del mar Vio levantarse la bestia El mar Obviamente agua Representa las naciones Donde está Samael Reinando principalmente Por eso Samael Es el Ángel de Roma Y Roma representa Todas las naciones Entonces Los paganos Los que no tienen Al verdadero mesías Y no tienen la doctrina Ni siquiera cercana Por medio de la letra Están con Samael Los que están en la letra Están con Lucifer Ya voy a explicar eso Entonces Samael Líder mundial Después está aquí El fuego Otro elemento Fuego Obviamente el fuego Se puede conectar También con Lucifer Por varias razones Pero ya En si Por un lado Es porque Lucifer Es el poderoso De la tierra Y viene a gobernar Sobre la tierra Va a caer A la tierra Azazel Está encerrado En el abismo En el fuego Está claro Entonces es la razón Por la que conecto A cada uno Con tierra y fuego A pesar de que En cierta forma Tienen su relación El uno con el otro También Entonces fuego Conectado con Azazel Que es el que se va a manifestar Una vez que se le haga La imagen de la bestia En Apocalipsis 13 Como el falso mesías Y es el que va a llevar A todos al lago de fuego Eterno Como este círculo Entonces los lleva Al lago de fuego Con la marca de la bestia Azazel Una vez que se manifiesta Como el falso mesías Lucifer Es el que va a ser Representado Por el falso profeta Recuerden que La cabeza de profecía Fue cortada Con la cabeza De Juan el Bautista Ahí Yahushua En el libro de Tomás Estaba diciendo que Lucifer estaba siendo Cortada Su autoridad Entonces por eso El falso profeta Entre otro montón de razones Es la representación De Lucifer en la tierra El falso profeta Le va a decir Al líder mundial Que hagan una imagen La cual va A recibir espíritu A través del falso profeta Como dice Apocalipsis 13 Y va a matar A todos los que No lo adoren Los que lo adoren Se van a poner la marca Los que se pongan la marca Se van a ir a La eternidad En el lago de fuego Porque habrían sido Temporales Sus vidas Su gozo Entonces de Lucifer Viene el falso profeta Y recuerden que Cuando sale la segunda bestia Dice La primera bestia La vi salir del agua Del mar Después vi otra bestia Que salía de La tierra De los creyentes Recuerden que la tierra Representa a los creyentes Del mar a las naciones Por eso el falso profeta Lucifer está sobre Los creyentes Que son tierra Los que creen en la escritura Pero no la entienden ¿Por qué? Porque no pueden rumiar Con la comida Se quedan atrapados En la ilusión Que forma Lucifer Con doctrinas De demonios Doctrinas falsas Aquellos que son Como la tierra Y por eso no dan Fruto Como aquellos Que se convierten En árboles De vida Al conocer La voluntad de Yahweh Y llegan a alcanzar Los aires ¿Si me explico? Ahora Obviamente En el contraste positivo Aquí Yahushua es el agua El agua De vida Y es el árbol De vida Él es la verdad Entonces Lucifer El falso Profeta acá Como sabemos En el positivo El último Es el fuego Consumidor Y es el reflejo De Yahweh El padre Por eso sería Un círculo También El Yahweh Sería aquí La tierra Porque va a ser El sacerdote En la tierra Mientras Yahushua El sumo sacerdote En el cielo Como el agua De vida Que desciende Para bendición A la tierra Entonces Por eso he dicho También que El Yahweh Representa a Yahushua Vea como ambos Serían un cuadrado ¿Verdad? Representando al hijo Entonces En el sentido positivo Yahushua El primero El último El testigo Como Moshe Y Eliahu El sacerdote Curiosamente Vamos a ver En los próximos estudios De números De Shabbat Que Pinchas Que fue Según el judaísmo La primera encarnación De Eliahu Fue a A pelear Contra los De Midiam Y matar a Bilam Que estaba entre ellos Y Él fue Fueron con El arca Y con El tzitz Después vamos a ver Lo que eso significa Y lo que eso puede representar Con respecto a los tzitzit Porque se escribe igual Solo que doble El tzitz era No voy a explicar demasiado La placa La placa que llevaba El sumo sacerdote Donde decía El nombre de Yahweh Kadosh La Yahweh Apartado para Yahweh En resumen Tzitzit Se podría ver Entonces como el nombre Del padre Y del hijo Porque tzitzit Es el nombre Del padre En la frente Tzitzit El nombre del padre Y del hijo En la frente Lo que tiene Los 144.000 En el monte Sion Apocalipsis 14 Quienes son sellados Con el sello Del poderoso vivo Pero bueno El tzitz Entonces se dice Que Pinchas Iban a guerrear Con el arca Que la llevaban A guerra Que ese representa El último Testigo como Moshe El trono de Yahweh Y Pinchas Como Eliahu Y llevaba en su frente El nombre de Yahweh Y se explica Rashi De que Había un sumo sacerdote Y un sacerdote Ungido para ir a pelear Ungido para guerra Y el curiosamente Se vestía igual Que el sumo sacerdote Porque llevaba También el urín Betumín Por si había que Consultar a Yahweh En media guerra Pinchas Era ese sacerdote De guerra Y eso representa Eliahu Es el sacerdote Ungido para guerra Es el sacerdote Al lado del testigo Como Moshe El rey Pero es ungido Para ir a guerrear Y se viste Como el sumo sacerdote En los cielos Por ende lo representa En la tierra Si quedó claro Ese punto Más o menos Entonces de ahí La conexión Y también Como la hay Negativamente Entre Lucifer Y Samael En el sentido De que Unos piensan Que El todopoderoso Es Samael Otros piensan Que el todopoderoso Es Lucifer Tristemente Dependiendo En la religión En la religión Que se esté Y se podría decir Que incluso Entre las denominaciones Cristianas Sucede que Unos adoran a este Otros adoran a este Como católicos Y cristianos Por ejemplo Tristemente Por las doctrinas falsas Que quede claro Hay cristianos Y católicos Que obviamente No saben La mayoría No saben esto Que estoy diciendo Más que todos Los líderes Y gente Que quizá Les ha llegado La verdad Pero la han rechazado Por X razón Como pueden ver Esto está representado También por los cuatro Ángulos de la tierra Este Que en hebreo Es también el frente Es de donde sale El sol Como Yahushua La verdad El agua de vida Que vino del este Abajo Claramente sería El oeste Que en hebreo Es atrás La espalda Y por eso Cuando Moshe le pidió A Yahweh Que le revelara Su camino Y su estima Cuando le reveló Su estima Que representa La segunda manifestación Moshe solo pudo ver Sus espaldas Porque representaba Que estaba manifestándose Como el último En el occidente En el oeste Como Yahweh dijo Que Él se va a dar a conocer Como el sol Que sale del este Y se muestra hasta el oeste Primer y segunda manifestación Para darse a conocer Por toda la tierra Entre Israel Y entre los gentiles Este y oeste Del cielo Y de la tierra Como agua Y como fuego Está claro El fuego Asciende de la tierra El agua Baja del aire Verá Donde sea que usted ponga agua Va a descender Donde sea que usted Enciende un fuego Va a ascender Entonces por eso También El que estos dos Están aquí abajo El que estos dos Están aquí arriba Parte de lo que estamos Viendo aquí La necesidad Me parece De entender esto Más que Conocimiento O sea bueno La importancia De este conocimiento Más bien Porque gente lo dirá Como ah Pero eso ¿A qué me va a servir En la vida? Para no quedarse Engañado Con una religión Con otra religión Con un falso Elohim Con otro ángel Con un demonio O con personas Que actúan así Así o así Hay personas Que son completamente Malas Que eso Obviamente Nadie los va a querer Cerca Con solo saber Que son de este tipo ¿Verdad? Asesinos Violadores Y que se sabe Que son así ¿Verdad? Porque hay otro montón De violadores Y asesinos En medio de iglesias Como líderes Y la gente Los ve como buenos Nunca se imagina Que ese hombre Que se hace pasar Por bueno Que se viste así Asá Pueda estar haciendo Estas cosas ¿Si me explico? Y hay otros Que son hijos De ambos Que tienen dos caras Bueno También se puede decir Que este tiene Bueno este tiene Cuatro caras Pero Mi punto es En el sentido De que son una mezcla Uno a veces Los ve como Completamente malos A veces los ve Como haciéndose Los que son Demasiado puros O sea Esto representa Los que son tibios Como la odisea Los que son tibios A quienes Diabue vomita De su boca Entonces Este Oeste Adelante Y atrás El este Se conecta Con el cielo El oeste Con la tierra Ya mencioné También Agua Y fuego Y después Tenemos Sur Y norte Que en hebreo Son derecha E izquierda Respectivamente Sur Y norte También como sabemos Hay un malaj Puesto en cada Uno de estos Cuatro ángulos Así como El trono De Yahweh Puede representarse Por estar en el medio Y hay una criatura Viviente Que está A cada uno De sus lados El águila En el aire Después Tenemos El fuego Que se conectaría Con el Bueno Uno podría decir Fuego con el león Verá claramente Pero recuerden Que Samael Su forma Original era De león Pero salió Del agua Por si algo Entonces Aquí estaría El león En ese aspecto Que curiosamente Es el que Anuncia La salida Del primer sello Pero bueno Para otro momento La tierra Sería el becerro Y el fuego El hombre Porque El nefesh Del hombre Es como un fuego El alma De Yahweh El alma Del hombre Es lámpara De Yahweh Y lámpara No se refiere A lámparas De electricidad Se refiere De fuego De llama El nefesh Se puede entender Como un fuego Recuerden que Cuando Yahweh Envió su espíritu Entró en el cuerpo De Adán Y este se convirtió En un alma Viviente Como cuando Con el viento A unas brasas Se le saca Llama Por ejemplo O se enciende Un fuego Con el viento Después de una chispa Y un poco de combustible El combustible Sería el cuerpo humano El viento El espíritu de Yahweh Y la chispa El alma Que se formó Ahí Con la mezcla De De cuerpo Y espíritu Por el hecho De que es como la fricción La fricción Causa chispas Entonces Norte y sur Izquierda Y derecha Por eso es que De la derecha Viene lo bueno Del sur Viene lo bueno La bendición Lo vemos en la escritura Varias veces Del sur Viene la bendición A los benditos Diabueles Va a dar el sur El negef Lo vemos en Abdias La derecha Es lo correcto Lo que es derecho Mientras que el izquierdo Representa lo siniestro El norte De donde viene el mal De donde viene el malo Como dice también la escritura De hecho del norte Va a llegar Gog y Magog De quien se ha estado Hablando muchísimo En estos últimos días Por Rusia Entonces Vemos como se conectan También con los cuatro ángulos Después tenemos acá Los cuatro niveles De creación Son Atsilut Que significa Emanación Emanación Como la voluntad De Yahweh Que emanó De Yahweh La voluntad emanó De Yahweh Como cuando de uno Emana las ganas De hacer algo Entonces La voluntad de Yahweh Es el pensamiento Que emanó de Yahweh La mente O sea Es la Ruach Que salió del padre Así como Eva Salió de Adam Que fue hecho Imagen del padre Por ende Eva de la Ruach Y Zed Del hijo Atsilut Emanación Hay un mundo Mayor a emanación Que vendría siendo Adkanmon El El origen El Como Yahushua Es la palabra Todo lo que fue creado Salió de la palabra Y ese vendría siendo El nivel más elevado Que viene siendo Como Yahweh La mente De la cual salió todo Entonces Atsilut El primer nivel Es emanación Lo que emanó Del padre Es eterno Como Yahushua Es eterno Pero además De lo que emanó Viene un segundo nivel Que es Veriyah Que significa creación Está lo que fue creado O sea Yahweh formó La luz Que es una Emanación Atsilut Y creó Veriyah Las tinieblas Isaías 45 ¿Está claro eso? Entonces Atsilut Veriyah Emanación Creación Después sigue Asiyah En realidad Sigue Yetzirah Y por si algo Verá Este orden Es primero Bueno Si Uno Dos Tres Cuatro Por eso se necesitaban Estos dos Para hacer esta mezcla ¿Verdad? Por si algo Y este se puede hacer Como reflejo de este Como reflejo de este Por el hecho de que Ambos aquí son negativos Entonces Después de Veriyah Sigue Yetzirah Que es formación Que es formación Entonces Primero Salen las ganas En la mente De hacer algo Después Veriyah Es el Acomodar en la mente Que se quiere hacer Como se va a hacer Por que Para que En la mente Ok Necesito tales materiales Necesito Tanta gente Etc Después Después viene Yetzirah Que es formación Ahí es cuando ya Se tiene la gente Se tiene el material Y se le empieza a dar forma A aquello que se había creado En la mente Está claro Por eso es que Esta realidad de creación Sigue por encima De lo material Como por ejemplo El segundo cielo El de los ángeles De donde salió Samael Ese es el mundo De creación Y eso es particular Porque recuerden Que en el principio Creó Elohim Los cielos y la tierra No dice en el principio Creó Yahweh Eso lo dice ya después Porque Yahweh Es de quien emanó todo Pero en el principio Creó Veriyah Elohim Elohim es un título Que también se conecta Con Malajim Mi punto aquí Sin entrar muy a fondo Que después lo veremos En estos estudios De los gnósticos Es que La creación Vino de un nivel Más bajo Que el nivel de Yahweh Y por eso estaba Incluidos ahí Los Malajim A través de Elohim Se creó La Primer realidad temporal ¿Está claro? La primer realidad temporal Fue creada Veriyah A través de un Malaj Elohim Yahweh Es el que hace Todo El nombre El título Elohim Principalmente Se refiere a Yahweh Porque de Yahweh Salen todos los poderes Pero como ya he explicado Muchas veces Cuando aparece Yahweh Elohim Se está diciendo Que Yahweh Estaba trabajando A través de ciertos Malajim Cuando dice Yahweh Estaba trabajando A través de otros Malajim Que vienen siendo Los de Porajim Entonces Elohim Es un título Claramente En lo más elevado Se refiere a Yahweh Pero también hay falsos Elohim En el sentido de Entes que recibieron Poder, autoridad Y se revelaron A la verdad Entonces quedaron Como falsos Elohim Después Como les decía Yetzirá Formación Formación Conectado con Lucifer Como la tierra La materia Que recibe forma A la materia Yahweh le dio forma Después de que Emanó Del agua Maim Como dije Toda la materia Salió del agua Y en el principio Ahí, ahí Creó Elohim Los cielos Y la tierra O sea En el principio Se hizo el tiempo Creó los cielos El espacio Y la tierra La materia Entonces vemos Como la materia Representa Es representada Por la tierra Que salió del agua En el siguiente paso Después del agua Haber sido creada Por la emanación Del aire Como por ejemplo Pasar de Las nubes A convertirse En lluvia Estamos Están en el aire Uno podría atravesar Esas nubes Y sería viento A aire Pero de repente Empiezan a caer Como agua Sabemos que está Lleno de agua Esa nube Entonces aquí Como La nube Que se convierte En agua Y cae a la tierra Para dar forma A aquello Que se le va a dar fuego Después Como la madera Lo que va a ser Consumido Por ende Representa La consumación De todas las realidades El final De los tiempos Cuando se manifiesta El falso mesías Y este es el cuarto nivel Así ya Si un hombre Se le ocurre hacer Una Silla Cuando llega A ese nivel Ya terminó Está la silla Entonces Primero se le ocurre Tengo necesidad De sentarme Que puedo hacer Ah ok Puedo hacer algo Con madera Corto unos pedazos Hago patas Algo para sostenerme Tengo una silla Compra el material Se pone a formar La silla Una vez que está formada Se sienta en la silla Eso es así ya Entonces así ya Por si algo Es del hebreo Asá Que significa Hacer Él hizo Acción Como el hermano Asáel Que anda por ahí Significa Quien fue hecho Por el poderoso O lo que fue hecho Por el poderoso No Asáel Como en este caso Vean que este está Con Z Asáel Y Asi Ya con S Porque Una cosa es Asá Él hizo Y otra cosa es As O Us Que es Fuerza Poder Y son dos Palabras diferentes Las raíces de Asáel El hermano Y las de Asáel Que antes se llamaba Asáel Entonces Así ya Es Ya algo hecho La acción Ya cuando se Sacó de la mente Se trajo la realidad Y se le dio uso Está claro Entonces así ya El cuarto nivel Acción Tenemos primero Emanación Creación Formación Y acción De hecho Ese chiste que acabo de hacer Es malo Pero es muy real En el sentido de que Primero A la persona se le ocurre Hacer una película Y todos los demás procesos Se pueden ver de varias maneras Pero con eso que acabo de decir Vendría después Acomodar Las luces Que se necesitan Como luz Cámaras Que es la visión Verdad El que se pueda grabar Y después entra ya La actuación O sea Me refiero a tres puntos Necesarios Para poder empezar Con la acción Es tener todo Acomodado en su lugar Para poder llevar a cabo La mente Lo que tiene en la mente El director O el productor Y toda esa gente ¿Sí me explico? Primero está la mente Del director Y después tienen que Acomodar tres cosas A los actores Delante de las cámaras Y las luces Entonces Absolute Emanación Representa el nivel Más elevado Aire Yud Yahweh Es De los cuatro niveles De interpretación De la Torah Es el nivel Más elevado Representado por el águila Representado por El libro De Yahú Hanan Lo que se conoce Como el evangelio De Juan En sí El evangelio de Juan Fue escrito En este nivel Sod Es el evangelio Más elevado Por eso fue el mismo Yahú Hanan El que escribió El apocalipsis Que para la mayoría De la gente Es el libro Más complicado Y también las cartas De Juan Todo lo que escribió Yahú Hanan Fue escrito en Sod El nivel Más elevado Acercándose a la Emanación del padre Directa Que se entiende Solo a través De la Ruach Que es representada Por el aire Y es la verdad Completa De lo que está escrito El que quiera Llegar a la verdad Y entender Que Yahweh Es bueno Debe llegar A entender Este nivel Sod Donde va a entender Como todo lo que está escrito Es verdad Sin embargo Mucha gente lo interpreta Como mentira Como errado Y demás Por no rumiar Con la comida Y no tener Pesuña hendida Entonces el cuarto nivel Sod Libro de Yahú Hanan Y quiere decir Misterio Secreto Entonces es cuando A través del espíritu Se puede llegar a conocer Lo que está Escondido A través de la letra Lo que está escondido Detrás de la letra El secreto El misterio Que nos lleva A la verdad Absoluta Por eso hasta que llegó La verdad Se pudo llegar A este nivel Porque solo hasta que llegó Yahushua Dio la ruaj Hakodesh En Shavuot Que emanó De el padre Y cuando se manifestó En el este Para traer bendición Sur Después viene Derash Derash Es el Penúltimo nivel De interpretación Se conecta Con el libro De Mateo Por si algo El Sod Está Dado para los Más espirituales Los más elevados Con Hanim Y así En el sentido De que solo ellos Van a poder llegar A entender este nivel Me refiero A esos libros Fueron escritos Para Gente espiritual Verdaderamente espiritual Del espíritu de Yahweh No me refiero Espiritual Espiritista Del enemigo Después viene Derash Que es Como el libro De Mateo Que fue escrito Para líderes Para reyes Vean como fue escrito Para reyes y líderes Y a quien representa El negativo Samael El líder mundial Mateo fue escrito Para líderes Y habla de Mashiach Como rey Por eso fue Para líderes Que entenderían Se identificarían Con Mashiach Como rey Por ser ellos mismos Reyes Está escrito Que es De Yahweh El ocultar un asunto Y del rey Estima del rey Encontrar ese asunto Descubrir el asunto Eso es Derash Buscar Buscar Para encontrar Aquello que Yahweh Quiere revelar Pero que el escondió En misterio Pero no hemos llegado Al misterio Cuando se está en Derash Ahí esto es buscando Como analogías Parábolas Y demás A través de Historias Tomarlas Como parábolas Y demás Entonces Derash Viene siendo Buscar El libro de Mateo El libro de Mateo Fue escrito Si no es que vayan A buscar el libro de Mateo Se conecta Con los mandamientos Negativos Verdad Aquí está el negativo Mandamientos negativos Como por ejemplo No matarás De Samael Salió la muerte Verdad No robarás Samael Le trató de robar El crédito a Yahweh Etcétera Etcétera Mandamientos negativos No harás esto No harás lo otro No son negativos De que sean malos Son mandamientos En los cuales No podemos Hacer cosas Nos tenemos que negar Nos tenemos que negar cosas Que puedan estar en la carne O deseos que puedan venir a la mente Entonces los mandamientos Negativos Que son 365 mandamientos En la Torah 365 Curiosamente Curiosamente Los libros gnósticos Veremos eventualmente Que de Samael Salieron 365 Demonios Por eso también Yahushua Dice que cada día Tiene su mal Porque un demonio Ataca cada uno De esos días Para tratar de sacar A la persona Del camino Si me explico Y esos son los días Del ciclo solar No del calendario El calendario Tiene 364 Pero se podría decir Se estableció Para cada día Del ciclo solar Un demonio Entonces los mandamientos negativos 365 mandamientos negativos De Samael Salieron los demonios Que son 365 Curiosamente En los libros gnósticos Aparecen con ese número Después vienen Los mandamientos positivos Que son 248 248 mandamientos positivos Valor numérico Del nombre Abraham Eso indica que Abraham Cumplió todos los mandamientos positivos Aún antes de recibir la Torah Curiosamente Mostrando Que la Torah Estaba en su corazón Como debe estar en nuestro Entonces Mandamientos positivos 248 mandamientos positivos Amarás al prójimo Cosa que Lucifer no hace Pero actúa De que lo hace Honrarás a Yahweh Lucifer actúa De honrarlo Pero quiere tomar su Lugar Quiere ser como él Y etcétera En el sentido de Cómo se pueden conectar Cada uno de los mandamientos positivos Con lo que aquí Representa Primero venía Remes Que es Otro nivel En sí Voy a Voy a ir desde El primer nivel Hasta el último nivel Que creo que Ya lo hemos visto muchas veces Siento que es más fácil Aquí sería Peshat Que es el literal La interpretación literal De la escritura Que lleva A la mentira Y lo malo Porque la letra mata Más el espíritu Vivifica Entonces Sod Verdad Representa el espíritu Que vivifica Peshat Mandamientos de hombres Cuando un hombre Lee la Torah Y solo entiende lo literal Termina siendo Mandamientos De hombres Que no vienen de Yahweh Entonces Aquí vendrían siendo También que no escribí eso Pero aquí serían Los diez mandamientos Los diez mandamientos Las dos tablas Como primero y último Que vendrían de esta realidad Verdad y bueno La primer tabla Lo bueno La segunda tabla Perdón Al revés La primer tabla La verdad La segunda tabla Lo bueno ¿Está claro? Entonces Como las dos tablas Que están en el arca Del pacto En contraste Con Las dos caras De los impíos Que Solo entienden La letra Peshat El nivel más bajo De la escritura Y terminan creando Mandamientos de hombres Lo cual va a llevar A la gente al fuego O aceptar Al falso mesías Que es lo mismo Al final ¿Si está claro? Después de Peshat Que es el aspecto literal Viene Remes Que es una pista Es un nivel El más elevado En el cual Se agarra La letra Y se busca Entender Algo más allá A través de esa letra Como una pista De algo más profundo Entonces a través De pistas Se busca encontrar Más allá Como dije Entonces Representa Los mandamientos Positivos Los cuales Lucifer Rompió Samael Samael Representa Los mandamientos Negativos Samael Es el que Hace Que la carne Y que el hombre Piense En cumplir En no cumplir Los mandamientos Negativos Lucifer Es el que Se hace Pasar Por bueno Y termina Haciendo Que la gente Rompa Los mandamientos Positivos Los mandamientos De hombres Vienen siendo Una mezcla En el sentido De como dije Agarran la letra Pero al solo Entenderlo literal Solo ven mentira O interpretación Mala Hay gente Que por no entender La letra Y tener miedo De un montón De cosas Digamos Pensar que ven Algo en la escritura Que es mentira Prefieren no leerlo Evitarlo Y no hablar De ese tema En vez de tratar De analizar Por qué les parece Que es mentira Cuando no puede ser mentira Si me explico Por otro lado Hay quienes piensan Que Yahweh es malo Leyendo la letra Como me decían ayer El poderoso Del antiguo testamento Es diferente Al poderoso Del nuevo Algo que llegan A creer muchos Que leen los libros gnósticos Y lo vamos a leer Para entender Que no ese es el caso Entonces Remes Es pista Mandamientos positivos Derash Mandamientos negativos Sod Es verdad Entonces Peshat Se conecta Con el libro De Marcos Que significa Ciervo Perdón Representa Los ciervos Se escribió Para siervos Para esclavos Marcos significa La defensa Del hombre Defensor del hombre Entonces Y bueno Algunos conectan Marcos Con Mordecai Que en ese caso Significaría otra cosa Pequeño O hombre de guerra También dependiendo De la raíz Que veamos en el nombre Entonces Este sería El libro de Marcos Lo que representa Por eso Está escrito Para esclavos Porque es para Los que entienden menos Los que tienen que recibir menos Como cuando la letra Se lee Sin tener el espíritu Se entiende muy poco Y termina la gente Siendo esclavizada Ya sea por mandamientos De hombres O esclavizada a la carne Por no entender el espíritu Por no tener el espíritu Entonces Marcos Los mandamientos de hombres Que terminan cumpliendo Los que se esclavizan A la letra O esclavos de la carne Digamos Se podría decir Que aquí Comandamientos de hombres Y pesha Tiene que ver Con los esclavos De la letra Aquí viene siendo Con esclavos de la carne Los mandamientos negativos Conectados con Samael Y aquí viene siendo Pecados Diría yo De la mente En vez de la carne En el sentido De cuando en la mente Los dardos del enemigo Le dicen a la persona Dígale a todo el mundo Que anda ayunando Para que digan Que usted es bien santo Vístase así Para que digan Que usted El que se deja llevar Por las apariencias Como Lucifer Entonces Usan los mandamientos Positivos para engañar Y pero Pero a través de sus acciones Dan pista De que son otra cosa Verá Porque por sus frutos Los conoceréis Entonces hay que Analizar eso Y este sería Representando el libro De Lucas Lucas Que fue escrito Para todo ser humano Para todo hombre En este caso Bueno por si algo Aquí Esa relación que hice Pondría aquí El becerro Por pecha Y aquí al hombre Para quien se hizo La tierra Por el hecho De que Marcos y Lucas Representan Esclavo Y libre Por ende Becerro Y hombre En lo que representa Las cuatro criaturas Que ruedan el trono Pero Como ya he dicho Hay varias cosas aquí Que al estar A la par del otro Se pueden ver como reflejos Entonces en cierta forma Pueden ser intercambiables Ya lo he dicho un par de veces Espero se me entienda Pero así fue como Me pareció más claro Hacerlo Para explicarlo Entonces después está Como decía Lucas Escrito para todo hombre Así como Lucifer Tiene sus ojos puestos En las cosas del hombre Quiere controlar al hombre Quiere la adoración del hombre Quiere ser un hombre Porque quiere tener La imagen del padre Uno de los principales Mandamientos positivos Amarás al prójimo Él hace todo lo contrario Quiere controlar al prójimo Bueno Y es que ni siquiera Su prójimo Pero se quiere hacer Similar Y después viene Derash Como dije Mateo Mandamientos negativos Como todos los que rompen Los políticos Y después Sod El secreto El misterio La verdad Como escribió Yahu Hanan Además de eso Otra cosa Que no puse aquí Bueno Como dije aquí Serían los 10 mandamientos En lo que respecta Mandamientos negativos Mandamientos positivos Mandamientos de hombres Y ahora Mandamientos Los 10 Las dos tablas Por otro lado Esta es La realidad Donde dice Paulus Que veremos Cara a cara Ya no Como en un espejo De bronce Oscuro Sino que llegará El día Cuando veremos Cara a cara De verdad Al verdadero Que está en el misterio De quien emanó Todo El eterno Yahué Entonces Esto Que vemos acá Vendría representando El ver a Yahweh Cara a cara Después de eso Vienen Tres velos Cada realidad Temporal Es un velo Por eso es que Yahweh se esconde De la realidad Para que pueda haber Libra al verdrío Como decía La realidad Esta representa Ver a Yahweh Cara a cara Cosa que vamos a recibir Hasta el puro final Como Yahushua dijo Nadie ha visto a Yahweh Cara a cara Ellos veían velos Y terminaban pensando Que ese era El Elohim Que ese era El Todopoderoso Y decían Uy me voy a morir Porque acabo de ver El Elohim Y no se morían ¿Por qué? Porque habían visto Un ángel Y pensaban Que el ángel Era el Elohim Y así fue como Muchos ángeles Llegaron a ser adorados Entonces Cada uno de estos Es un velo Yahweh creó Tres realidades Temporales Para que funcionaran Como filtros Para que la gente Se quede en los filtros Si son impíos Pero si son justos Llegarán hasta el final Como sería El lugar purísimo Lugar purísimo Que está escondiendo El velo Del lugar purísimo Como dije Samael es el que está En la carne La inclinación al mal El velo de Moshe Es la carne Que se quita Con la muerte Una vez que la persona Muere Ya puede llegar A ver lo que era La realidad Se da cuenta De que O sea Le quitan el velo Y dice Uy mira Si había otra vida Si hay espíritu Esto y lo otro Entonces El velo de la carne Es lo que trae La inclinación al mal Representado por el velo Que Moshe tenía Sobre su rostro Cuando bajó Del monte Para esconder La estima de Yahweh En su rostro Porque le daba miedo A la gente que lo veía Entonces Representa el velo de Moshe Que es el velo de la carne La inclinación al mal Por eso Conectado con mandamientos negativos Como lo que hay que decirle Al corazón Que no puede hacer Porque el corazón Le gustaría hacerlo Según la inclinación al mal Entonces hubo que decirle No lo haga Mandamientos negativos Después Después está El velo del Mishkan Se podría decir El velo de la entrada Del templo Porque repito Estaba el velo de Moshe En su rostro Después había un velo A la entrada del templo El cual se rompió Con la muerte de Mashiach Lo acabamos de ver En el libro de Marcos Y después estaba El último Que es el arca Entonces se tiene que romper Como aquí vemos esta línea Para que pueda entrar el arca A su lugar Al lugar purísimo Como dice en Apocalipsis 11 Que cuando resucita los dos testigos Y el último asciende al cielo Se puede ver el arca en el templo ¿Por qué? Porque ya se rompió El velo del lugar purísimo Que es representado Por Azazel En el sentido de que Por eso es que Tiene que ser quitado De en medio Aquel que lo detiene Porque el hijo de perdición Azazel Solo se puede manifestar Hasta que se ha matado El último Cuando se rompe el velo Que sería como también Cuando Lucifer Es echado del cielo Me refiero En el tiempo En el que va a suceder Entonces Estos tres velos Repito Son tres realidades Tres tipos de Ser de las personas De las religiones Y demás Que fueron creadas Para funcionar como filtros Para que aquellos Que no deben Entrar al reino A la eternidad Se queden atrapados En uno de esos tres filtros Por el engaño Que en realidad Andan buscando Hay quienes son Completamente malos Se van a quedar aquí atrapados Hay quienes se hacen pasar Por buenos Se van a quedar aquí atrapados Y hay quienes hacen una mezcla Y van a ser vomitados Entonces Esos tres velos Uno debe romperlos Los escogidos No tienen que morir Son transformados Porque se podría decir Al seguir el testigo Como She Son su cuerpo Por ende Ellos vendrían siendo Los que iluminan Son la luz del mundo Es el resto del mundo Los que le tienen miedo Y los quieren cubrir Con un velo Mi punto es Los 144 mil Al creer en Mashiach En la muerte de Mashiach Mashiach murió por ellos Entonces Se rompió ese velo De la carne Porque ya uno murió A través de Mashiach El velo de Mishkan Se rompió Con la muerte de Mashiach Entonces hay una conexión Obviamente Como la El reflejo que hay Entre Samael y Lucifer Y Yahushua muere Y se rompe un velo Así como se rompió Su cuerpo Representado por el velo De Moshe Se rompió el velo Que estaba a la entrada Del templo El velo de Mishkan O el velo Del templo También recuerden Que he mencionado Que Lot Significa cubierta Como un velo Es una cubierta Lot Sería en el negativo Representado por Samael La cubierta del rostro Y Lot Tuvo dos hijos Con sus hijas Incesto Como algo que haría Samael Y de sus dos hijas Salieron Amón Y Moab Como representación De Lucifer y Azazel Moab Lucifer Significa de su padre Por eso Yahushua Le dijo a los fariseos Ustedes son de su padre A Satán Y Amón Lucifer De su pueblo Porque va a venir A tomar el pueblo Decir que es el soberano Del pueblo Moab y Amón Representan El velo De la entrada Del templo Y el velo Del lugar purísimo Lot Moab y Amón Velo de Mishkan Velo del lugar purísimo Roto por el primero Roto por el último El velo de Moshe Roto por la muerte Como los muchos No van a creer En el verdadero Mashiach A través de su nombre Van a tener que pasar Por muerte Para que se les quite Ese velo Que no permite Que reciban el nombre Si me explico Van a tener que pasar Por muerte Para que se les quite Ese velo Los escogidos A través de escoger A Yahushua Verdaderamente Se les quita este velo Y pueden pasar A través de estos Otros dos Para llegar finalmente A la realidad eterna Entrar al lugar purísimo Porque al ser el cuerpo De Yahushua Yahushua es el sumo sacerdote El sumo sacerdote Es el único Que podía entrar Al lugar purísimo Detrás del velo Representado por este Y como este Es el último velo Es el falso mesías Porque ya es el último filtro Ya es la última prueba En la que tristemente Mucha gente Se va a quedar Y como dice Yahweh A los escogidos Los va a quitar De la prueba Que está Por pasar Todos los que habitan La tierra Por eso los escogidos Cuando vean A la falso mesías Tienen que salir corriendo Y van a ser cosechados Para no morir Por lo que Él le va a hacer A los muchos Que han estado En el error Del Samael Entonces Velo de Moshe Velo de Mishkan Velo de lugar purísimo Lo que está detrás De los tres velos Lo que a todo el mundo Le gustaría ver Pero no pueden Porque no son apartados Suficientes Para llegar En el sentido De que repito Se quedan En uno U otro filtro Como las iglesias falsas Yo considero Que las iglesias Por las que yo pasé En las que daban Doctrina falsa Fueron filtros En los que el enemigo Quería que me quedara Y Yahweh Me quería hacer pasar Para poder entender Y otro montón de cosas En vez de uno decir Uy por qué Estuve en la falsedad Decir Para algo me sirvió Y bendito Yahweh Que eso ayudó A llegar a este lugar A este momento Entonces Curiosamente Se habla de tres Religiones principales Que vinieron de Abraham Judaismo Catolicismo Y cristianismo Las tres Tienen una doctrina falsa Porque no siguen Al verdadero Mashiach Tristemente Los tres Tienen que pasar El velo En el que han estado Atascados En este nivel Encontramos La misericordia La salvación Y la libertad La verdad Os hará libres Y Yahushua Nos trajo El perdón de pecados Por ende La misericordia Y la salvación A través de la confesión De su nombre Los que reciben La salvación Son los que Son el cuerpo Del sumo sacerdote Y por ende Están en el lugar purísimo Detrás del velo Misericordia Salvación Libertad De Samael Vino la injusticia Por eso Él fue puesto A la izquierda Fue puesto A la izquierda Como vamos a ver Eventualmente En los libros gnósticos Cuando Samael Cayó Se le dio luz A Lucifer Para que gobernara Lo que había formado Samael Entonces Fue puesto Lucifer a la derecha Samael a la izquierda Como lo vemos acá Solo que Lucifer Por supuesto Debajo de Yahweh Samael Al querer tomar El lugar de Yahweh Se convirtió En el contraste O el que representa Lo contrario Obviamente Yahweh no tiene Un contrario En el sentido De que haya alguien Con la misma autoridad O el mismo poder Que quiera Destruirlo No Fue una creación Por eso es temporal Pero él quiso tomar Este lugar Por eso fue puesto A la izquierda Y por eso en este caso Representa un reflejo En el sentido De que muchos Adoran a este Pensando que es este Muchos llaman A Samael Lo adoran como Dios Y así Entonces La injusticia Es la que viene De Samael Representa La izquierda Lucifer Representa La justicia Por eso está La derecha Representa El derecho Pero era La justicia Ciega Dice Por tener El velo Entonces La justicia Está acá Porque Lucifer Recibió luz Para gobernar Cuando se hizo Justicia Con Samael Samael Fue puesto A la izquierda Lucifer A la derecha Para representar La justicia Por eso Lucifer Está conectado Con la letra De la Torah Y se convirtió En el acusador De los humanos Porque El buscaba Al estar Sobre la justicia Que la justicia Perfecta Se manifestara En la tierra La justicia Perfecta Que está En la Torah Según la letra Como él la veía Porque está De este lado Entonces Al ver que los hombres No podían Cumplir la Torah Al pie de la letra Los acuso A todos Y puso A todos Bajo condena Y por eso Yahushua Tuvo que venir A liberarnos De esa condena En la cual Nos puso El acusador Que está Sobre esta tierra Si quedó claro Ese punto Por eso Está en la justicia Por eso Está conectado Con la Torah Porque dice La escritura Que Moshe recibió La Torah Y Abue es uno Moshe es uno Pero recibió La Torah De ángeles Entonces Al decir En plural Quiere decir Que pudo haber sido Uno justo Y uno impío Un ángel de acá O un ángel de acá Para traer la Torah Que es Justicia La Torah En la cual Hay mandamientos Positivos y negativos Como dos malajín Por ejemplo Uno positivo Y uno negativo La interpretación verdadera Que nos da Yahushua En el nuevo pacto Y la interpretación falsa Que da Lucifer En el Talmud Torah Shebaal Pe Entonces Verá que Lo dicen La Torah oral Pero se puede traducir También como La Torah de la boca De Baal Justicia Es La parte que representa Lucifer Por eso se volvió El acusador La justicia es buena Pero en manos de Lucifer Se volvió una mentira Espero eso esté claro Porque llegó a matar A Mashiach Llamando a la verdad Mentira Al decir que estaba Lleno de Belzebú Le echó la culpa A él O sea Lucifer dijo No es él Siendo él Y ahora manda este Espero se esté viendo El mouse Porque Si no No tiene sentido Lo que acabo de decir Entonces Después de injusticia A justicia Tenemos libertinaje Es el contraste De la libertad Salvación Que nos da Yahweh La verdad Los hará libres Pero después viene El falso Que dice Abolió la Torah Y por ende Libertinaje Todo el mundo Haga lo que le da la gana Ya no hay pecado Entonces Ese es el libertinaje Que ofrece El falso Mesías A través de Decir Abolir la letra Lo cual es mentira Este dice Abolir la letra Este dice Que se cumple la letra O se muere la persona Vemos la letra Aquí abajo Y este que está En la carne Obviamente Por más que Tenga la letra Nunca va a entenderla Y va a terminar con El velo de Moshe En su rostro Bueno Ahí le estaría diciendo Moshe Pero Me refiero con un velo En su rostro Entonces Libertinaje Eso es importante ¿Verdad? Porque hay mucha gente Que no entiende La libertad de Yahweh Y se termina En el libertinaje Ese es el libertinaje Que ponen De hecho La izquierda En lo que respecta A la política Los de la izquierda Son los que promueven El libertinaje Los de la derecha Se supone que promueven Lo de la escritura Y lo del padre Pero terminan En una falsedad De puras emociones Y de que Bueno Un montón de cosas Que ya hemos hablado Por acá Bueno Lo que agregue Fue una línea En sí Para ver Cómo pasa De aquí Aquí Verdad De aquí Pasa De acá De acá Acá Y por último Podemos ver Cómo este es un reflejo De este En el sentido De libertad Y libertinaje Injusticia Y justicia Y bueno Sí Al final Solo eran esas líneas Para ver El toque final Aquí puse Un color diferente Para mostrar El contraste Tan claro Que hay entre estas dos realidades Y cómo es la primer realidad O el inicio De toda realidad Y el final De toda realidad temporal Conectados Primero y último Se podría decir también En sí Este sería Yahweh ¿Verdad? Yahweh Primero Último El Yaho Yahweh se manifiesta Como el último Por eso viene como el padre Y lo van a llamar Falso Mesías ¿Verdad? Como dijo Yahweh A Yahushua Siéntate a mi derecha Hasta que ponga tus enemigos Por estrado de tus pies Obviamente En este caso Yahushua estaría aquí Y aquí el último Pero En este diagrama Se colocó así Para entender Todo lo que ya hemos visto Bueno Y aquí el mismo Tampoc Y aquí el mismo De este que Estimulado No A En En So Quoro